Sí, 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 conforme a las distintas averiguaciones que ha hecho la misma policía ha corroborado el certificado de que hay un personal implicado en relación al hecho en cuestión. Porque en el primer momento había tres personales que estaban imputados en la causa. Ahí, digamos, no es ninguno de estos tres, no es ni la imaginaria, ni el oficial de servicio, ni el subcomisario a cargo de la comisaría en ese momento. No, 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 claro, con ellos se han tomado este tipo de medidas en virtud de que se hallaban en turno al momento de haberse corroborado el certificado de lo ocurrido. Con respecto al otro personal, ¿qué es lo que nos puede decir? Digamos, ¿cómo fue, sin hacer nombres, no? Digo, ¿cómo fue la operatoria de la facilitación de la fuga? En relación al otro implicado, o al cuarto policía, para ser más exacto, nombrado acerca del hecho en cuestión, conforme a los distintos testimonios que los dos aprendidos o quienes se fugaran virtieran en sede judicial, resultó implicado. En consecuencia de ello es que el agente fiscal, quien entiende en lo actuado, ordenó su aprehensión, ¿no? ¿Se habla de una suma de 5.000 pesos? De acuerdo a la información que nosotros tenemos, pues a todo esto tenemos que decir que es extraoficial porque, en definitiva, la policía no ha tomado testimonio alguno, sino que lo ha hecho el fiscal, quien interviene en la causa, tenemos ese comentario. ¿Cuál es, digamos, conociendo usted la cuestión de la fuerza, ¿qué es lo que va a pasar con estos oficiales, con los tres oficiales, que están separados del cargo, desafectados es el término? Sí, mientras se continúe con la investigación, se encuentran desafectados los tres que se encontraban en turno. ¿Y con respecto a esta otra persona? También, con la única gran diferencia y gran salvedad que, en relación a los otros tres, no se ha corroborado el certificado que hayan tenido relación alguna en relación a cómo ocurrieron los hechos. Y por último, comisario, ¿se habla también de, por una causa de extorsión, también la detención de al menos un oficial más que prestaba servicio a la comisaría primera? Sí, hay una investigación que se ha iniciado y en lo que concierne a ello, yo no les sabría decir los pormenores porque es materia de investigación y eso seguramente lo va a aportar oportunamente el agente fiscal, quien entiende la misma. Pero me confirma que fue por extorsión y es una persona, al menos es un oficial. No le puedo certificar nada por en virtud de que no tuve acceso a la causa.